Muy buenas, pues hemos tenido ya la oportunidad de ver el documental Superman, la historia de Christopher Reeve y la verdad que, bueno, a mí personalmente me ha gustado mucho, pero primero vamos a hablar un poquito de sus directores que son nada más y nada menos que Ian Bornhot y Peter Etetgi que son dos directores que ya el tema del documental, bueno, pues lo tienen bastante controlado saben muy bien de lo que hace porque no es el primer documental en el que trabajan ya que con anterioridad han participado en documentales, por ejemplo, como la extraordinaria historia de los Juegos Paralímpicos y también el documental sobre el exfutbolista George Best o sea que el tema del documental, bueno, pues lo tienen bastante controlado, como digo no son directores excesivamente conocidos, pero sí que, bueno, llevan bastante años trabajando en el mundo audiovisual ¿Y de qué trata este Superman la historia de Christopher Reeve? Bueno, pues como su propio nombre indica, nos cuenta la historia del actor, de la estrella Christopher Reeve hasta que llega el fatídico día de su accidente que le deja postrado en una silla de ruedas para el resto de sus días, ¿no? Y como vemos a esta persona rodeada de su familia, de sus amigos, bueno, pues poco a poco intentando superar esa situación que es completamente nueva para él y para todos sus familiares y allegados y como además se convierte también en una especie de, bueno, de líder, ¿no? Intentando pues que los estudios para las personas que sufren también de lesiones en la médula espinal, en la médula ósea bueno, pues que hubiera cada vez más reconocimiento de este tipo de discapacidad y que, bueno, se pudiera conseguir más medios para el estudio de estas lesiones y que las personas que lo sufren pudieran, puedan vivir con una calidad de vida superior y, ¿por qué no algún día poder recuperarse de esta lesión que está, el día de hoy prácticamente, es irreversible, ¿no? ¿Qué vemos aquí, no? Pues vemos eso, esa historia de superación en la que esta persona que lo tiene absolutamente todo, ¿no? Que es Superman para el resto del planeta, de repente, en una caída de caballo pierde la vida que conoce, se ve postrado en una silla de ruedas y, por supuesto, cambia la vida para él, pero como decía antes, ¿no? Cambia también para todo su entorno, ¿no? Cómo se adapta a esa nueva vida, ¿no? El documental está muy bien narrado, está apoyado en imágenes de archivo grabados por la propia familia de Christopher Reeve con vídeos caseros algunas imágenes de sus películas, por supuesto, y entrevistas tanto a sus hijos, que forman, bueno, pues parte muy importante de este documental como de algunos amigos como Glenn Close y también imágenes de archivo de Robin Williams que, como todo el mundo sabe, era íntimo amigo de Christopher Reeve estudiaron juntos en la escuela de interpretación llevaban una vida, bueno, pues prácticamente casi de hermano se quería muchísimo, ¿no? También cuenta el documental, bueno, pues que Robin Williams como todo el mundo sabe, llevaba muchos años luchando contra sus propios demonios personales Christopher Reeve también fue una gran ayuda para él y, bueno, y Robin Williams también fue un grandísimo apoyo para Christopher Reeve en esos últimos años de su vida en la que, bueno, pues cambió drásticamente su manera de vivir a mí me ha gustado mucho, la verdad, porque te toca la patata pero no es un documental que vaya a horgar en la herida de lo fácil de la lágrima fácil, ¿no? Te cuenta los hechos tal y como son son muy duros, la verdad que son muy duros ver una familia en la que, bueno, el hijo menor de Christopher Reeve tenía tan solo tres años cuando su padre sufre el accidente porque, claro, él cuenta que no ha tenido, ¿no? esa figura de ese padre que juega con él, etcétera, etcétera porque obviamente era imposible, ¿no? Y también como a los años, a los pocos años bueno, al año y medio aproximadamente de fallecer Christopher Reeve muere su esposa porque este chaval se queda huérfano, de padre y madre y se une muchísimo más la relación con sus hermanos que eran de otra relación anterior que tuvo Christopher Reeve con otra señora Hay una historia muy humana hay una historia de mucha superación personal hay momentos duros, sobre todo para los que somos fans de las películas de Christopher Reeve, de Superman también habla un poco, bueno, de ese éxito que a él se le resistía fuera de la saga de Superman de hecho, hay que reconocer que en los últimos años a nivel cinematográfico Christopher Reeve lo pasó antes del accidente haciendo ya películas para televisión y posteriormente, bueno, pues también hizo alguna intervención en televisión, pero que su carrera ya no estaba en la cima y él iba continuamente buscando ese éxito que nunca consiguió y eso unido al éxito personal de poder haber, bueno, pues aportado tanto a, bueno, a la investigación para las lesiones de médula ósea y para todas esas personas que, bueno, se han quedado aquí con ese legado y esa fundación que Christopher Reeve creó y que, bueno, pues sigue trabajando a través de sus hijos para que no caiga en el olvido que cada vez haya más ayuda más apoyo para este tipo de lesiones y que ojalá en un futuro puedan tener solución y cura para todos los que las sufren os va a encantar, si os gusta la historia de Christopher Reeve os gusta la historia de su operación personal muy recomendable y os digo ya que os llevéis la caja de Kleenex al cine porque os va a tocar la patata así que nada, nos vemos muy prontito aquí en el Palomitrón ¡Hasta luego!